Bueno, pues estamos en la Plaza Mayor de la Bañeza, soleada mañana, feria del libro, como podéis ver, bueno, ya es mediodía y poca gente en los puestos porque hace mucho calor, al mediodía estará la gente más en la piscina, pero bueno, como veis hay algún sitio que están más o menos animados, aunque es casi ya la hora de comer.